1. Un miembro de Palace ha brindado una linda visión del funcionamiento interno del matrimonio del príncipe William y Kate, la princesa de Gales. Kate, princesa de Gales, trata al príncipe William como el cuarto hijo, según una fuente que trabajó con ellos en el palacio de Kensington. 8. Kate y William tienen tres adorables hijos, el príncipe George, 9, la princesa Charlotte, 8, y el príncipe Louis, 5. 9. La linda dinámica familiar de Gales se ha ganado los corazones de la nación. De hecho, una encuesta reciente de 4.000 británicos encontró que el príncipe y la princesa de Gales son los miembros más populares de la familia real. 9. Sin embargo, como todos los matrimonios, el de Kate y William no es perfecto, pero saben cómo hacerlo funcionar, reveló una fuente de Palace. 10. En declaraciones exclusivas a Express Tom Quinn, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, compartió conversaciones que tuvo con una fuente que trabajó de cerca con William y Kate en el palacio de Kensington. 11. Kate lo trata, a William, como el cuarto hijo porque es propenso a las rabietas, le dijo la fuente a Quinn. Según la fuente, Kate también sabe exactamente cómo evitar que las discusiones se intensifiquen. 12. Quinn explicó, tienen peleas. No es un matrimonio perfecto. Tienen peleas fabulosas. El autor real continuó. Pero, donde algunas parejas, William y Kate se tiran cojines, siempre se mantiene bajo control. El autor real atribuye el éxito marital de la pareja al legado de la difunta reina. La reina Isabel II encarnó el mantra en el corazón de la firma. Nunca te quejes, nunca expliques. La difunta reina entendió la importancia de mantener un silencio digno durante tiempos turbulentes. 13. El autor real atribuye el éxito marital de la fórmula 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 de la fórmula.